Vamos a leer un comunicado de la FAP que dice lo siguiente, la Fuerza Aérea del Perú lamenta poner en conocimiento a la ciudadanía lo siguiente, hoy 12 de abril a las 11 y 5 de la mañana aproximadamente, las tripulaciones de las aeronaves y patrullas terrestres que integran el sistema de búsqueda y rescate de la Fuerza Aérea del Perú ubicaron en la zona del impacto de la aeronave Mirage 2000P en la ladera oeste del nevado Pichu en Arequipa donde hallaron los restos mortales del piloto mayor de la FAP, Ramiro Alfredo Rondón Medina. La Fuerza Aérea del Perú expresa sus más sinceras condolencias a la familia del mayor FAP, Ramiro Alfredo Rondón Medina y a sus compañeros de armas en este momento de dolor y congoja para toda nuestra institución. El alto mando de la Fuerza Aérea del Perú se compromete a brindar la completa asistencia y soporte a los familiares de nuestro compañero de armas. La Fuerza Aérea del Perú ha activado a la Junta de Investigación de Accidentes con la finalidad de determinar las posibles causas del lamentable accidente. El Lima 12 de abril en 2024 lo conversamos con nuestro compañero Wilber Zúñiga porque continuaba todavía la búsqueda, sin embargo a las 11 y 5 estamos hablando del piloto Ramiro Rondón Medina de sólo 35 años de edad ha fallecido y se envía, se emite las condolencias de parte de la FAP a la familia y además el compromiso de continuar con las indagaciones para conocer qué habría ocurrido y por qué lamentablemente se pierde comunicación ayer en horas de la mañana. Esa es la información oficial.